Como yo te amé Como yo te amé Ni en sueño lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusión no sentí que no fuera por ti Así es como te amé Como yo te amé Por poco mucho tiempo que me quede por mí Esto es algo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte como yo lo hice de ti Para así saber cuánto yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Por poco mucho tiempo que me quede por mí Es verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Lo que yo te amé Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día me lo quieras entender Tendrías que enamorarte como yo lo hice de ti Para así saber cuánto yo te amé Para así saber cuánto yo te amé Tendrías que enamorarte como yo te amé Por poco tiempo que me lo hice de ti Para así saber cuánto yo te amé Tendrías que enamorarte como yo le hice de ti Para así saber cuánto yo te amé Gracias.